Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. En este vídeo os traigo la guía completa con todas las ubicaciones y localizaciones de los nuevos personajes NPCs de esta temporada número 6 del capítulo 2 del Fortnite. Aparte, también os voy a mostrar para qué sirven cada uno de los personajes las opciones que tienen. Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final ya que os va a venir muy, pero que muy bien. Como siempre antes de empezar, código del canal, roes con dos ss y t, por si queréis hacer alguna compra en la tienda de Fortnite. Si te ha gustado el vídeo, deja un pedazo de like, suscríbete al canal y comparte el vídeo. Aquí os estoy dejando la imagen con todas las ubicaciones de los personajes NPCs de esta temporada, por si a alguien le sirve de ayuda esta imagen. Pero bueno, deciros que tenemos algunos personajes que tienen varias ubicaciones. Yo os voy a mostrar todas y cada una de ellas. El primer personaje NPC es la bandolera que la encontramos justamente aquí, en esta parte de Industrias Inodoras. Y deciros que tienen la opción de poder comprarle una escopeta Spass. La verdad es que está bastante bien. Y aparte también podéis mejorar y contratar la parte de los desafíos que casi todos los personajes tienen para obtener oro. Así que bueno, esta sería la ubicación. Vamos con el personaje número 2, que se trata del personaje de la hamburguesa. Lo encontramos en la ubicación del restaurante de la hamburguesa, justamente en esta parte de aquí. Atentos porque este personaje NPC tiene una de las armas exóticas, las dobles de roca de salto. También lo podéis desafiar, os va a dar una arma, a veces pues va cambiando y también podéis contratarlo. Vamos a por el personaje número 3, que es el señor tanque o señor bidón. Lo encontramos en esta parte, el pueblecito de la izquierda de pantano pegajoso. Y este pues tiene la opción de comprarle estos pescaditos sorbete y también de contratar al señor bidón, aparte de las misiones. Vamos a por el personaje número 4, la personaje de la llamarada. Esta la podéis encontrar en esta parte, cerca de arenas ardientes, en la mitad. Y luego por aquí también en el pueblo fantasma, que se encuentra justamente en esta parte. Tiene dos ubicaciones, en cualquiera de estas la podéis encontrar. Ella os va a ofrecer lo siguiente, unas misiones, bueno desafíos para obtener oro, luego contratos y también un desafío para desafiarla y poder obtener alguna arma. Pasamos a la siguiente personaje, la personaje número 5, que es la personaje de la Tess. Esta la encontramos aquí en la ubicación de muelles mugrientos y esta nos va a ofrecer lo siguiente. Varias misiones para poder estar recibiendo oro y también la posibilidad de comprarle fusiles de asalto. Pues dependiendo de la partida van a ser unos u otros. Pasamos a la siguiente personaje, al NPC número 6, que este es el Jonesy del Bunker. Y este lo podéis encontrar tanto en el faro de Loki como en la casita que anteriormente ya estaba en las otras temporadas. Pero actualmente no está activo, por lo tanto no lo podéis encontrar. Pero estas serían las ubicaciones. Pasamos al NPC número 7, que se trata del personaje de quemarruedas. Lo tenemos aquí en la carretera antes de llegar a acumulaciones airadas. Este os permite realizar varias misiones. Y atentos porque él tiene una de las armas exóticas, concretamente la escopeta de triunfo. Que cuesta 600 de oro, aparte de la posibilidad de revelar coches en las proximidades. Pasamos al personaje NPC número 8, que se trata del señor Arbustín. Lo encontramos cerca de Parque Placentero, concretamente aquí debajo en estos árboles. Y él básicamente pues os va a permitir comprarles cocos y bueno, una misión para hacer desafíos. Eh, perdón, para recibir oro. Bueno, bastante sencillito. Y luego esta opción que es nueva, que creo que es disfrazarse del personaje que tenemos enfrente. O algo así, no lo sé muy bien, pero es una de las nuevas opciones que tenemos en esta temporada. Pasamos al personaje NPC número 9, que se trata del minero. Lo encontramos en esta parte, cerca de acumulaciones airadas. Él os permitirá comprarle piezas mecánicas y también piedra. Pasamos al personaje número 10, que se trata de Disparo Mortal. Esto lo encontramos aquí, cerca de la cascada de albercas adormecidas. Os va a permitir comprarle vendas, contratarlo y también comprarle revólveres. Pasamos al personaje NPC número 11, que este es el personaje del piloto de pruebas. Lo encontramos aquí en la ubicación de coches apelmazados o también en la ubicación cerca de todo furtivo. Donde anteriormente, en la temporada pasada, ya lo encontrábamos y este os va a permitir realizar misiones para obtener oro. Y luego, eh, os va a permitir mejorar. Es uno de los personajes que podemos estar mejorando. Pasamos al personaje número 12, que es el personaje del campesino, el acero agrario. Que este se encuentra en la misma ubicación de siempre y nos va a permitir realizar varias misiones y contratar a oponentes. Pasamos al personaje número 13, que es el personaje de Kyle. Lo encontramos justamente en esta parte de aquí. Anteriormente lo encontramos en Alameda Fligida, ahora ha cambiado. Lo encontramos en esta parte que tenemos estos tronquitos. Y él, pues, nos va a permitir realizar desafíos y comprarle madera. Pasamos al personaje NPC número 14. Se trata de una nueva personaje. Creo que anteriormente no estaba en la temporada anterior. Está aquí cerca de Ciudad Comercio, en esta montaña. Y concretamente es este personaje. Que, atentos, os va a permitir realizar misiones y comprarle el arco fétido primitivo. Que tiene un total de 3. Y también estar disfrazándonos. O la opción esta, que no sé exactamente lo que es. Pasamos al personaje número 11. Se trata del vikingo. Antes estaba en el barco vikingo. Ahora ya no hay barco. Lo tenemos aquí, en esta parte del mapa de Fortnite. En esta playita. Y él os va a permitir, pues, realizar desafíos, contratos y desafiarlo para obtener recompensas. Pasamos al personaje número 16. Que es el personaje de la remedio. La chica, la cura. Pues lo encontramos, como en la temporada pasada, en acantilados arenosos. Esta sería la única ubicación. Ella os va a permitir realizar desafíos, comprar botiquines. Y es una de las ubicaciones para poder mejorar. Siempre vais a poder estar mejorando aquí, en acantilados arenosos, mediante este personaje. Pasamos al siguiente personaje, que es el número 17. Atentos, porque esta es la personaje de bujía. Se tendría que encontrar en las gasolineras. Bueno, concretamente en esta gasolinera que me encuentro de Alameda afligida. Pero, al igual que Jonesy del Bunker, no aparece. Supongo que en las próximas actualizaciones lo van a activar. Porque, de hecho, es uno de los personajes que nos aparecen en el inventario. Pero, no está activo. Por lo tanto, no sabemos que nos va a ofrecer. Pero, esta sería la ubicación. Pasamos al personaje número 18. Se trata del personaje de bombástico. Que lo encontramos en la misma ubicación que la temporada anterior. Este os va a permitir realizar contratos. Y comprarle el lanzacohetes legendario. Por lo tanto, esta ubicación sigue igual. Y creo que, bueno, a veces también nos ofrece el otro. El épico. No sé exactamente cómo funciona. Pero, bueno, básicamente uno de los lanzacohetes lo podéis encontrar en esta ubicación. Pasamos a la ubicación del personaje número 19. Que es el John Wick. Está exactamente en la misma ubicación que la temporada pasada. Él también nos va a permitir mejorar. Así que, bueno, esto es exactamente igual que en la temporada anterior. Pasamos al personaje número 20. Que es la personaje de cortecina. La tomatina. La encontramos ahora en el restaurante del tomate. De la pizza. Antigualmente encontramos al señor tomate. Pues ahora encontramos a la tomatina. Y os va a permitir, pues, realizar misiones. Y luego contratarla. Y también estar haciendo un disfraz de objeto. Es que es algo bastante curioso. Eso no sé exactamente lo que es. Bueno, pasamos al personaje número 21. Se trata del gatillo pescado. Se encuentra exactamente en la misma ubicación que la temporada anterior. Os va a permitir realizar desafíos. Y comprarle subfusiles. Pasamos al personaje número 22. Que se trata del personaje del pescador. Se encuentra en esta mini islita. Cerca del centro del mapa de Fortnite. Y básicamente le podéis comprar una caña de pescar. Y realizar misiones. Es bastante sencillito. Pasamos al personaje número 23. Se trata del pollo. Y bueno, este lo encontramos en esta parte donde os he indicado. Y básicamente, pues, lo podéis contratar. Y realizar algunas misiones. Es bastante malote el personaje. No hace muchas cosas. Pasamos a Raven. Que lo encontramos en esta casita. Cerca de arenas ardientes. Ella os va a permitir, creo que, activar una grieta. O comprarle una grieta. Y luego revelar los futuros puntos de la tormenta. Pasamos al personaje número 25. Se trata del personaje que encontramos a la ciudad de la calavera. Es una de las nuevas personajes. Yo le digo la huesita. Y este os va a permitir poder estar comprando huesos de animales. Pasamos a la siguiente ubicación. Al personaje de Rad. Este sería el personaje número 26. Lo encontráis aquí en Cultivos Colosales. Y ella os va a permitir, pues, comprarle otra de las grietas estas. No sé si es una grieta exactamente. O activar una grieta. Y luego también activar esto del disfraz de objeto. Pasamos a la siguiente personaje. La personaje NPC número 28. La encontramos en Feudo Furtivo. Y se trata de la personaje de Lara Croft. Ella os va a permitir realizar misiones. Comprarle vendajes. Y también contratarla. Y revelar cofres en las proximidades. Pasamos al personaje número 28. Se trata de la personaje de Jade. La Jade la encontramos aquí cerca de Arenas Ardientes. Siempre la encontramos justamente aquí. La podéis desafiar. Y luego revelar coches en proximidades. Aparte de hacer algún que otro desafío. Pasamos al personaje número 29. Esta se encuentra aquí en Acampamiento Abadejo. En una de las casitas. Se trata de Jules. Y Jules os va a permitir, pues, bueno. Realizar varias misiones. Comprarle piezas mecánicas. Y atentos porque es uno de los puntos fijos donde podéis estar mejorando a través de estos personajes NPCs. Pasamos al personaje número 30. Justamente cerca de la aguja, en este poblado, tenemos al dinosaurio. Que él os va a permitir realizar misiones y comprarle huesos de animales. Pasamos al personaje número 31. Estamos en arenas, perdón, en albercas adormecidas. Aquí tenemos al señor Taxisto. Que él os va a permitir realizar misiones. Comprarle o activar una grieta. Y revelar coches y tesoros. Pasamos al personaje número 32. Concretamente tendremos que ir a Castillo Coral. Aquí en esta ubicación que os he marcado. Y aquí vamos a encontrar al asaltante buceador. Bueno, al Jonesy buceador. Que este nos va a permitir revelar cofres de las proximidades. Y barcos. Y comprarle pez queñines. Personaje número 33. El vigilante de la playa. Lo encontramos en esta parte de arenas ardientes. Y él nos va a permitir comprarle vendas. Hacer una misión. Y también revelar los futuros puntos de la tormenta. Pasamos al personaje número 34. En esta ocasión vamos a visitar al Jonesy Náufrago. Que lo encontramos en una islita cerca de acumulaciones airadas. Él os va a permitir realizar misiones. Y activar la grieta. O comprarle grietas. No sé exactamente cómo funciona esto. Pero estas son las posibilidades que os va a permitir realizar el Jonesy Náufrago. Que lo encontramos en esta islita. En esta islita, perdóname. De aquí. Cerca de acumulaciones airadas. Pasamos al personaje número 35. Que vamos a visitar en esta ocasión. En esta ocasión, perdóname. Al Jonesy Sorbete. Que lo encontramos en la parte, obviamente. En la ubicación de pantano pegajoso. Aquí. En este edificio. Y él pues os va a permitir obtener la siguiente arma exótica. El cañón de salpicón. Que cuesta 600 de oro. Y también comprarle peces sorbete. Pasamos al personaje número 36. Que se trata del personaje de Jonesy Fritangas. Que lo encontramos en donde antes encontrábamos la furgoneta de hamburguesa. Él os va a permitir, pues bueno. Realizar misiones y comprarle piezas mecánicas. Pasamos al personaje número 37. Que vamos a visitar ahora a Jonesy el primero. Aquí en Parque Placentero. Él os va a permitir hacer lo siguiente. Realizar misiones. Atentos porque este sería uno de los otros puntos donde podéis estar mejorando cualquier arma. Y también desafiar a Jonesy el primero. Y estar recibiendo ciertas recompensas. Personaje NPC número 38. Ahora estamos visitando al Sargento de Gala. Que para ello tenemos que estar en Alameda Afligida. Justamente en esta parte. Y este personaje NPC os permitirá realizar lo siguiente. Que básicamente son dos misiones para obtener oro. Así que es bastante sencillo. Pasamos al personaje número 39. Que este es el personaje de Velociraptor. Lo encontramos aquí en esta isla. Donde está el avión estrellado. Y este creo que lo tendréis que derrotar primero. Para poder estar interactuando. Que básicamente luego os va a dar unas cuantas misiones. Pero os va a intentar derrotar. Así que lo tendréis que eliminar vosotros primero. Vamos al personaje número 40. Que al igual que el Velociraptor. Este el pirata también. Lo tendréis que derrotar para poder estar interactuando como fantasma. Así que bueno. Es la única manera de poder estar interactuando con él. La ubicación es aquí. Donde se encuentra el barco vikingo. Y básicamente vais a poder realizar misiones. Un contrato. Y revelar los cofres del tesoro que tengáis próximos. Pasamos al personaje número 41. Se trata del doctor que tenemos aquí. En acumulaciones airadas. Al lado de la piscina del líquido morado. Pues este os va a permitir realizar las siguientes acciones. Misiones para obtener oro. Y también el tema del disfraz del objeto. La verdad es que tampoco hace mucha cosa. Pasamos al personaje número 42. Que es la rockera. La chica rockera. La corde potente. Lo encontramos justamente en esta parte. En esta casita. La discoteca de la montaña. Que está cerca de Campo Calígine. Esta tiene una de las armas exóticas de esta temporada. Que concretamente es el rastreador de sombras. La pistola silenciada. Que cuesta 400 de oro. Aparte que también podréis estar haciendo misiones. Y contratarla. Pasamos al personaje número 43. Estamos aquí en la parte de la estación de radio del Fortnite. Aquí encontramos al mago. Que nos va a permitir comprarles huesitos. También contratarlo. Y también realizar varias misiones. Personaje número 44. Se trata de la personaje de Willow. Lo encontramos en la zona de Alameda Afligida. En esta parte de aquí. Ella ya directamente es una fantasma. Y ella nos va a permitir realizar varias misiones. Y también activar la grieta. Y revelar los futuros círculos de la tormenta. Atentos porque pasamos al personaje NPC número 45. El penúltimo. Que estamos aquí con el Mazorquín. En Carretes Comprometidos. Él nos va a permitir realizar misiones. Y comprarle Maid. Y el último. Pero no menos importante. Es el personaje del Esquimal. Que lo encontramos aquí. En la estación meteorológica del Fortnite. Él al igual que algunos de los otros NPCs. Lo tendremos que derrotar. Para poder estar interactuando con él. La ubicación es esta. Y luego podréis estar haciendo lo siguiente. Contrar dos misiones. Y revelar. Creo que son. Los futuros círculos de la tormenta. Así que bueno gente. Estas serían. Todas las ubicaciones. De todos los personajes NPCs. De todos los 46. Que tenemos en esta temporada. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así. Dejar vuestros likes. Suscribiros al canal. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos prontito. Chao. 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 Gracias.